Dios bendiga a los Estados Unidos de América. Últimas noticias, la administración Biden protegerá y defenderá a Trump. Mis apreciados amigos, mientras los funcionarios iraníes continúan buscando justicia contra el expresidente Donald Trump, y al menos dos de sus principales funcionarios por haber dado de baja al comandante militar líder, el mayor general Assem Soleimani, hace tres años, un funcionario estadounidense actual dijo que la administración del presidente Jobadn estaba comprometida, con asegurando que tales complots no llegaran a buen término. Las principales figuras de las instituciones políticas, judiciales y militares de Irán celebraron el tercer aniversario del fallecimiento de Soleimani al enfatizar su deseo de responsabilizar a quienes están detrás la incursión mortal de Estados Unidos en el aeropuerto internacional de Bagdad en Irak. Amigos, entre estas voces iraníes se encontraba Qasem Garibabadi, quien se desempeña como vicepresidente del Poder Judicial del país para asuntos internacionales y secretario, general del Alto Consejo de Derechos Humanos de Irán, quien reveló el martes que hasta ahora unos 94 ciudadanos estadounidenses han sido acusados por el ataque. De ellos, identificó a los tres principales acusados como Trump, el exsecretario de Estado de Estados Unidos, Mac Pompeo y el exjefe del Comando Central de Estados Unidos, Kenneth McKenzie, y advirtió que ninguna persona será inmune a los procedimientos judiciales, ya que Teherán acusó a Washington de no cooperar con las solicitudes. Sobre el caso. Al ser contactado para comentar sobre el tema, un portavoz del Departamento de Estado dijo que Irán continúa conspirando contra los ciudadanos e intereses estadounidenses como una supuesta venganza por el fallecimiento de Asem Soleimani, incluso amenazando a funcionarios estadounidenses actuales y anteriores. Así que seamos claros, Estados Unidos protegerá y defenderá a sus ciudadanos, agregó el vocero. Esto incluye a funcionarios actuales y anteriores del gobierno estadounidense. Y tú dime qué opinas.